No, es una cosa de impresionante lo que me acaba de agarrar la ruta. No lo puedo creer. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Impresionante. No, no, es una cosa de loco. No, tremendo. Ayudame Diosito. Impresionante. 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 Parado en la ruta. Virgen del Dios, ayúdame. Tremendo. No se puede avanzar en la ruta. Ruta 5, camino a Santa Rosa.